¡Ay! ¡Ese remo a la izquierda! ¡Jesús! Tened fe, hijos míos, y confiad en el Señor Todopoderoso, que casi todo lo ve. ¡Ay! ¡Ánimo! ¡Amén! A mí no me gusta navegar, Padre. Aprende un poco más, verás cómo acaba gustándote, hijo. ¡Jesús! 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 ¡Estamos cerca de nuestro destino! ¡Jesús! ¡El Señor ya no nos abandonará otra vez! ¡Ya no! ¡Ya lo veréis, ya! ¡Nada será igual que antes mañana, hermanos! ¡Nada será igual! ¡Ay! ¡Uf! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Esa izquierda, adelante! ¡Esa izquierda, adelante! ¡Derecha, atrás! ¡Derecha, atrás! ¡Derecha, atrás! ¡Menos remos quiero! ¡Piano, piano! ¡Piano, piano! ¡Así, muy bien! ¡Remando! ¡Qué hace! ¡Mi gafas! ¡Ay, ya estamos! ¿Qué ha dicho? ¡Que ya estamos! ¡Tranquilos! ¡Agarraos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya hemos llegado! ¡Ah! 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 ¡Hasta! ¡A 알...! ¡Hasta! ¡Ah! 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 ¡Ay! Hoy estuve pensando en que la protagonista de nuestra película tiene que ser Marilyn Monroe. No sé, no sé, ¿eh? No. Yo creo que debería ser alguien más famosa. Alguien más conocida. Alguien así como... como... como Sara Montié. Sí, sí. Tú tenías un amigo que la conocía, ¿no? Claro que sí. Pues podía ir a hablar con ella para que trabajara tan bien como trabajó ahí. En el relicario que la vi yo estaba así, estupendo, estaba muy bien. Pues yo si no es con Marilyn Monroe... No hago la película. Willy, hace el favor de no adaptar posturas antidemocráticas, ¿eh? Nuestra democracia es puramente práctica y no solamente teórica. Entonces, ¿qué sentido tiene la desconexión de un régimen fascista? Daos cuenta que si... que si... que si somos dos, son muchos. Si somos tres, somos el de tú. Así es que si somos tres, es mejor que si somos dos o si sois dos. Porque, aunque pueda parecer que ponerse de acuerdo entre dos es más fácil que entre tres... Puede que no lo sea, ¿eh? Puede que no lo sea. ¿Qué has querido decir con esto? ¿Iba por mí acaso? ¿Acaso iba por mí? No iría por mí, ¿eh? Yo... yo... si yo solo... Yo... Yo... ¿Tú solo, no? ¿Tú solo quieres hacer la película, no? ¿Tú solo quieres hacer la película, eh? ¿Tú solo quieres hacer la película, eh? ¡No lo consienta! ¡No lo consienta! ¿A dormir todos o vais ahora mismo al patio a buscar con ellas? Que nos hemos quedado sin tabaco. Mañana mismo voy a ir a buscar a Sara a un pie. Y yo a Marilyn Monroe. Y yo también. ¡Solvado! ¡Estamos salvado! ¡No, no, no! 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 ¡Ah, queridísimo hermano! ¡Ah, queridos hermanos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!